Mi gente, interrumpimos su programación habitual para darle un breaking news de esas noticias que uno no quisiera dar, pero hay una periodista, Michelle McPhee, ella fue la primera persona que reportó el arresto hace unos años de Aaron Hernández, el futbolista, y pues ha ganado varios premios, nominada a los premios Emmy por trabajos de investigación. Ella reportó en la tarde de este viernes en su cuenta de Twitter que Hanley Ramírez, el ex jugador de los Medias Drogas de Boston que está a mis espaldas, pues está siendo investigado por un caso estatal y federal. Ella puso eso en el Twitter, no dio los detalles, pero más adelante en una llamada telefónica en un programa de radio, ella indicó que tenía que ver con un asunto relacionado con drogas. Él, hubo una, la policía paró un vehículo y en el vehículo se encontraron tipos de drogas, entre ellas, fentanil y cocaína. La persona que estaba manejando el vehículo, que no era Hanley Ramírez, pues hizo una llamada vía FaceTime, una videollamada con Hanley Ramírez, supuestamente diciéndole a la policía que esa droga pertenecía al jugador, al ex jugador de los Medias Rojas de Boston. Obviamente esta noticia está todavía muy cruda para poder dar más detalles, eso es lo que sabemos hasta el momento, pero el reporte original era que salen 435 gramos de fentanil y de crack cocaine, de cocaína. 34 años tiene Hanley Ramírez, recientemente dejado libre por los Medias Rojas de Boston. Estaremos investigando más sobre el tema para traerle los detalles a todos ustedes a través de las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!